Frio4 es un operador logístico que almacena diferentes productos alimenticios a temperaturas controladas. Las temperaturas de congelado y refrigerado se obtienen a través de un sistema de refrigeración a base de amoníaco, en el cual se utiliza agua para el intercambio de calor del refrigerante, cambio de estado gaseoso a líquido. Hasta julio de 2022 se utilizaban productos químicos para ablandar el agua, tales como resina, albicidas y cloro. Las resinas cationicas actúan en un proceso llamado intercambio iónico, donde los iones de dureza del agua se intercambiaban con los iones de estas bolitas, pero la eficacia de este proceso es sumamente baja, en consecuencia cuando se superaba la capacidad de ionización se generaban unas incrustaciones de carbonato de calcio en el interior del serpentín de los condensadores. Esta incrustación favorece la corrosión de los tubos y la obstrucción de los aspersores de los condensadores, además es un elemento que actúa como aislante térmico que impide bajar la temperatura del refrigerante. En agosto de 2022 implementamos junto a la empresa Reco Chile una tecnología de impacto electromagnético, el cual consiste en que la dureza del agua se transforma en cristales con carga neutra, los cuales producen abrasión hídrica en los tubos provocando desagregación de la incrustación. El ahorro de agua por regeneración en una temporada equivale a 44 meses del consumo de una vivienda en promedio. Al implementar este sistema hemos tenido una disminución del 28% en el consumo de agua durante el mes de agosto 2022 comparado con el mismo mes del 2021. De esta forma, Friofort reafirma su compromiso con la sustentabilidad de los recursos naturales de nuestro planeta.